Bienvenidos al quinto episodio de Visitantes. Hoy vamos a hablar sobre el incidente de Rendlesham Forest. El incidente ovni del Rendlesham Forest es el nombre que se le dio a una serie de denuncias de avistamientos de luces inexplicables y del aterrizaje de un objeto volador no identificado en Rendlesham Forest, Inglaterra, a finales de diciembre de 1980. Es probablemente el caso ovni más famoso que pudo haber ocurrido en Gran Bretaña y de los más conocidos acontecimientos ovni en todo el mundo. Hasta se comparó con el de Roswell y se denomina comúnmente el Roswell de Gran Bretaña o el Roswell inglés. El incidente se produjo en las proximidades de dos bases militares llamadas RAF Bendwaters y RAF Woodbridge. En ese momento ambas estaban siendo utilizadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue el comandante Halt quien escribe la nota al misterio de defensa sobre el incidente y su participación personal en la segunda noche de los avistamientos, lo que ha dado la credibilidad al caso. Porque sí, fueron dos noches. Los principales acontecimientos del incidente, incluyendo un supuesto aterrizaje, tuvieron lugar en el bosque, casi a 1.600 metros al este de la base RAF Woodbridge. Alrededor de las 3 horas del 26 de diciembre de 1980, una patrulla de seguridad cerca de la puerta este de la RAF Woodbridge informó acerca de ciertos objetos voladores no identificados. Los militares inicialmente pensaron que se trataba de un avión derribado, pero al entrar en el bosque para investigar, vieron una gran cantidad de luces extrañas en movimiento a través de los árboles. Y también la luz brillante de un objeto no identificado. Poco después de las 4 horas, fue llamada a la escena la policía local, pero se informó solo que las luces que se podían ver eran las del faro Orford Ness, a algunas millas de distancia de la costa. Algunos de los aviadores afirmaron haber visto un objeto metálico cónico, suspendido en una niebla de color amarillo sobre un claro en los árboles. Con un palpitante círculo de luz azul y roja. Los militares afirmaron además que el objeto parecía claramente consciente de su presencia, y se alejó de ellos. Más tarde, los militares se encontraron en un estado de aturdimiento. Algunos informes afirman que los animales de la granja y domésticos se mostraban en un estado de miedo y pánico. Después del amanecer, en la mañana del 26 de diciembre, los militares regresaron al lugar de lecho donde el objeto se había visto, y encontraron tres pequeñas impresiones en un patrón triangular, así como quemaduras y ramas rotas en árboles cercanos. A las diez y media, la policía local fue llamada de nuevo, esta vez para ver las impresiones sobre el terreno, que pensaron que podrían haber sido hechas por un animal. Los militares regresaron al sitio de nuevo en las primeras horas del 28 de diciembre de 1980 con detectores de radiaciones. Fue durante esta investigación que las luces se observaron en todo el campo al este, casi en línea con los animales de la granja. Más tarde, se observaron luces en el cielo al norte y al sur. La más brillante parecía transmitirse a través de un haz de luz de vez en cuando. Algunos dicen que el incidente fue registrado en un video que actualmente posee la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero si es así, el resultado de la cinta no se ha hecho público. También se rumorea que pequeños seres establecían comunicación con los jefes de la cúpula militar, y que el comandante de la base se comunicaba con ellos a través de una lengua de signos y gestos. Estos rumores no tienen pruebas que las respalden, y proceden de informes no confirmados. El sargento Jim Penniston afirmó que una gran luz de color amarillo brillante se emitía por encima de los árboles. En el centro de la zona iluminada, directamente a nivel del suelo, hubo una luz roja parpadeante a intervalos de 5 a 10 segundos, y una luz azul que era, en su mayor parte, constante. El aviador John Burroughs informó de un ruido como una mujer gritando, y también que se puede oír a los animales de granja haciendo un montón de ruido. El teniente colonel Halt escuchó el mismo ruido dos noches más tarde. Sin embargo, la declaración de Penniston fue la única que identificó positivamente como un objeto mecánico la fuente de las luces. Él afirmó que fue en un radio de 50 metros del objeto y que era definitivamente de naturaleza mecánica. Penniston mostró en la televisión un cuaderno en el que afirmaba haber hecho en tiempo real notas y bocetos del objeto. El blog de notas estaba encabezado con la fecha 27 de diciembre y la hora 12 y 20, lo que no concuerda con la fecha y horas determinadas por los demás testigos del encuentro. Además, Penniston dijo que vio el objeto en otro lugar de aterrizaje que el investigado por Halt, que estaba mucho más cerca de Ruff Woodbridge. En 1983, el incidente se investigó con la ayuda del guardia forestal del bosque. Este demostró que la luz del faro se podía ver desde dentro del bosque, por lo que si un ovni se hallaba presente, los aviadores debían haber presenciado una segunda fuente de luz, es decir, el faro y el ovni. Además, reconoce que las marcas de aterrizaje son cuevas de conejo cubiertas con hojas de pino, y las supuestas marcas de quemaduras en los árboles eran en realidad cortes de hacha producidos por silvicultores, indicando que los árboles estaban listos para ser talados. A día de hoy, el bosque se ve muy diferente, ya que una fuerte tormenta en 1987 causó una gran destrucción de árboles. Sin embargo, los lugares asociados con el supuesto incidente están bien definidos, y se ha marcado un sendero para turistas que incluye lugares como el claro en donde el objeto supuestamente aterrizó. Esto es todo por el episodio de hoy. Si te está gustando esta serie, te recomiendo dejar tu me gusta y que consideres suscribirte y activar la campanita, porque en el próximo episodio vamos a estar hablando de más encuentros misteriosos.